Que no fuerte el puño, que no fuerte el puño, cuando salga, cuando salga, que retumbe Puño arriba, puño arriba, puño arriba Vamos, que ganas el puño, que retumbe Puño arriba, puño arriba, puño arriba Vamos, vamos, vamos Puño arriba, puño arriba Arriba, puño arriba, puño arriba, puño arriba, puño arriba ¡Que retumbe fuerte, Jerez! ¡Curada, curada, curada, curada! ¡Al arriba! ¡Al arriba! ¡Al arriba! ¡Corre la chá! ¡El alba! ¡El alba! ¡El alba! ¡El alba! ¡Al arriba! ¡Al arriba! ¡Todo junto, eh! ¡Somando! ¡Somando un cuarto que quiso rechacer! ¡Somando un cuarto que quiso rechacer! ¡Todo junto, eh! ¡Somando un cuarto que quiso rechacer! ¡Somando un cuarto que quiso rechacer! ¡Al arriba! ¡Aarón! ¡Aarón! ¡E aarón! ¡Aarón! 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 ¡ exploring this castle! Vamos hasta ahora primero y el que último.